No sé si las necesarias dosis de sufrimiento, porque hacéis un muy buen primer cuarto. ¿Y qué pasa? Siempre hay un rival enfrente y no sé si tienes algo que achacar a tu equipo. Bueno, yo creo que el comienzo del partido fue excelente. El primer cuarto fue excelente a todos los niveles, sobre todo a nivel de lecturas tácticas de lo que nos pedía el partido, lo que habíamos trabajado durante la semana. Irnos en 17 arriba me parece excelente, el segundo cuarto lo estabilizamos bien. Y luego yo creo que ellos tuvieron mucho mérito, unido a de mérito nuestro también. Yo creo que en el tercer cuarto ellos cambian la forma de jugar absolutamente. O sea, ellos salieron a jugar un partido muchísimo más limpio, un baloncesto que a nosotros nos gusta más. Sabíamos que no es el baloncesto en el que ellos suelen estar cómodos, nos sorprendía. Y eso es una de las cosas que nos hace quizás tomar esas ventajas en la primera parte, en el que en cara a cara, en campo abierto, nosotros estamos cómodos y ellos nos estaban dejando. Y en el tercer cuarto ellos empiezan a embarrar muchísimo más el partido, a intentar colapsarnos, a subir muchísimo el nivel de contactos, cosa que les permitieron. Y nosotros no supimos leerlo. Ahí tuvimos un atasco ofensivo, ha sido nuestro peor cuarto a nivel ofensivo numéricamente de estos cuatro partidos, de largo. O sea, no estuvimos ni cerca de nuestras cifras de anotación y eso hizo que nos entrasen las dudas. Ya fuimos capaces de estabilizarnos. El último cuarto, pese a no ser brillante, volvimos a 19 puntos, que ya son unas cifras más parecidas a las habituales, pero sobre todo ese tercer cuarto. Creo que ellos tuvieron mérito haciendo lo que a nosotros más nos cuesta atacar, pero un debe nuestro, que no fuimos capaces de encontrar soluciones a la defensa que nos plantea Zamora durante el tercer cuarto. Y ahora para irnos al fin de semana con un 4-1, ¿qué tiene que pasar en el Lidia el sábado? Tenemos que ser nosotros mismos. Algeciras es un equipo que no se parece nada a lo que ha venido estos últimos años, porque han tenido una inyección económica del nuevo patrocinador muy fuerte. Han hecho una plantilla para estar muy arriba. Viene también con un balance de 3-1, perdiendo un gigante con Burgos. Es un equipo que está bien. Ganaron el otro día solventemente a Zornocha. Yo creo que tenemos que ser nosotros mismos. Yo creo que el único partido en el que nos emocionamos nosotros mismos es la única derrota. Creo que el equipo ha empezado con una temporada de una forma muy correcta. Va a ir 3-1 ahora es para estar muy satisfechos. Nos tenemos que apoyar en el público, nos tenemos que apoyar en jugar en casa. Sabemos que tiene una de las mejores parejas de bases de la competición, como es Miqui Ortega y Javi Marín, dos jugadores excelentes con experiencia en Leoporo, que es su punto fuerte, que nosotros ahí les tenemos que minimizar ese daño. Y jugar nuestras cartas, yo creo que nosotros con un ritmo alto vamos a estar más cómodos que ellos, pero para ello tenemos que dominar el rebote, como siempre. Como se ha visto en estos dos últimos partidos, la salida al encuentro es fundamental. Sí, claro, es una cosa que teníamos después del partido de Navarra, insistimos mucho, lo vimos en el vídeo, lo hemos hablado durante toda la semana, que nosotros no podemos salir relajados. Nosotros somos el clínico a Ponferrada, sabemos cuáles son nuestras señas de identidad y nosotros no vamos a ganar un partido nunca sin bajarnos del autobús en esta competición y nunca si no salimos al 100%. Es lo que acabas de decir, Paco, es clarísimo. La salida contra Navarra no fuimos nosotros, ese primer cuarto nos penalizó y el otro día vivimos de esa salida, vivimos de noquearles en el primer cuarto y luego ser capaces de aguantar las rentas. También un trabajo más coral del equipo, no destaca en exceso nadie y sigue el grupo. Igual, lo comentábamos la semana pasada y es así, yo creo que llevamos cuatro partidos. Durante las cuatro jornadas el jugador más destacado a nivel numérico, que eso no siempre cumple con la realidad, es decir, un jugador diferente. Todos van a tener sus oportunidades, todos van a tener sus minutos y nosotros somos un equipo que cuando brilla el bloque es cuando nos llevamos la victoria. Cuando brilla un jugador, ya lo dijimos el otro día con el MVP de Guille, de Mulero, o sea que me alegro mucho porque es un chico excelente que se lo merece, pero nosotros normalmente cuando un jugador ya nos pasaba el año pasado, cuando un jugador valora treinta y pico y es el mejor de la jornada, no nos llevamos la victoria, necesitamos un trabajo muchísimo más coral. El otro día anotaron diez jugadores, si no me equivoco. Bueno, estamos en esas cifras que si somos así es muy difícil, es muy difícil que se nos pare. Sí, hay ganas de jugadores en el interior, pero sobre todo la dirección. Yo creo que de Jorge, en momentos claves del encuentro, anotando canastas decisivas en la recta final, le está dando un plus mayor si cabe al equipo de esta temporada. Yo creo que es el año de confirmación de Jorge, tiene que serlo. El año pasado hizo una temporada excelente, ya sabéis que no soy objetivo con él, que le conozco desde que era casi un bebé y mi confianza en él es ciega, es absoluta, pero cuando él está bien es un termómetro para nosotros, es uno de los mejores bases de la categoría. Yo creo que es un auténtico lujo poder contar con Jorge Martínez en Ponferrada y cuando le está bien el equipo juega mejor siempre. David, ¿y en lo social cómo estás viendo este inicio de competición? ¿Era un año especial por la vinculación con la Ponferradina? Tú fíjate que el viernes también se presenta la mascota, que eso a la gente también le gusta, todas esas cositas. ¿Esperabas menos plástico en el Lidia Valentín o estás contento? Hombre, con los que van evidentemente, pero no sé si esperabas que hubiera incluso más público. Nosotros estamos muy contentos, pero ahí nos gustaría que existiera una mayor continuidad. Me explico con mayor continuidad. Ha habido picos de afluencia que me parecen fantásticos. Yo creo que a nivel social, a nivel de repercusión, a nivel de todo, estamos más en boca de la ciudad, de gente a lo mejor no vinculada con el baloncesto, por toda la unión con la deportiva y por todo este altavoz que nos proporciona la deportiva, que creo que es fantástico para nosotros. Por ejemplo, yo el día que, por poner un pequeño debe en esto y no parecer que solo digo lo positivo, el día que jugamos después del fútbol sí que esperaba que viniera más gente, que cruzase más gente del Toralina Lidia Valentín, que no es una crítica, al revés, para nada. Nos sentimos absolutamente arropados, tanto en la cancha con la gente que viene, como incluso en la calle. Nosotros creo que estamos notando una mayor repercusión, un mayor apoyo de la gente, pero claro que nos gustaría un poquito más, un poquito más, y porque siempre vamos a querer más, ojalá veamos 2.000 personas en el Lidia y os diré que quiero 2.500, pero bueno, yo creo que estamos contentos con la afluencia de la gente. Nosotros, la primera temporada aquí acabó muy bien, el tema del COVID hizo muchísimo daño, como ya sabemos, y no es por volver a sacar el tema, y hemos ido recuperando poco a poco y el empujón de la deportiva sí que lo estamos notando positivamente. Ojalá sea todavía mayor, pero sí que lo estamos notando. Lo notas, Juan, buenos días. Buenos días. Y sobre todo, a lo mejor porque también vuestro pabellón es demasiado grande, porque vais a otros sitios, son canchitas más pequeñas, donde la gente está más cerca. Sí, la verdad que se nota. Yo no me lo esperaba, al ser una ciudad pequeña, por así decirlo, que vaya tanta gente, pero creo que eso nos influye mucho para nosotros y nos motiva un poco que vayan a los partidos. ¿Cómo está siendo este inicio de temporada para ti en lo personal? La verdad que es muy bueno, me siento muy cómodo en la ciudad, en el club, con los compañeros, así que esto es muy largo y el inicio por ahora ha sido muy bueno. Bueno, también momentos decisivos del último partido, ¿no? Había que anotar y desde dentro también lo decíais, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos un poco de suerte, pero también reflejamos un poco lo que venimos trabajando. Bueno, el equipo se quitó la espina del último encuentro, ahora mantener esta línea, supongo, en la competición. Sí, es lo que buscamos, hacernos fuertes en casa y ganarles a posibles rivales duros que compitan con nosotros, así que es lo que queremos. De nuevo un partido duro, ¿no?, con Algeciras. Sí, tienen el mismo récord que nosotros, tienen muy buen equipo, son muy duros, como dijo David, así que nos haría muy bien una victoria contra este equipo. Gracias. Gracias.